Bueno, hola, hoy vamos a presentar algunas de las ideas centrales de un sociólogo norteamericano que tuvo mucha influencia en la sociología de su país, pero también en otras partes, en muchos otros países de Europa, de América, de América Latina, llamado Talcott Parsons. Talcott Parsons es hoy por hoy uno de los referentes principales, si no el más conocido, de una corriente de pensamiento sociológico, una corriente dentro de la teoría sociológica que sobre todo se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX, llamada estructural funcionalismo. Talcott Parsons es como su principal referente, no es el único, también hubieron otros sociólogos y también norteamericanos como Robert Merton o como Kingsley Davis, pero a su vez ellos fueron influidos por Talcott Parsons. Podemos decir que Parsons fue una de las figuras más influyentes en lo que es la teoría sociológica occidental desde la segunda posguerra, es decir, desde 1945, si bien él ya había empezado a hacerse conocido allá por 1937 cuando publicó un libro muy teórico donde trataba de sintetizar el pensamiento de Max Weber, con el de Emil Durkheim, de Wilfredo Pareto, de Marshall, de Sigmund Freud, entre otras influencias que él mismo tuvo. Pero, sobre todo, él se va a ejercer una gran influencia desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, en ese marco va a publicar en 1951 el libro en que hoy nos basaremos para esta presentación, llamado o titulado El Sistema Social. Y su gran influencia va a permanecer, va a tener vigilancia hasta los años 60 del siglo XX. Ya desde los años 60 empiezan a surgir muchas tradiciones de teoría sociológica alternativas que le disputan, o se van a hacer contra hegemónicas respecto al funcionalismo. Todo eso, un sociólogo norteamericano llamado Jeffrey Alexander lo denominó la revuelta antiparsoniana que data de los años 60, con interaccionistas simbólicos, con los teóricos del conflicto. Pero para eso va a haber que esperar hasta los años 60 del siglo XX y ese contexto de creciente radicalización política y ideológica, de eventos de cambio social fuerte, de cambios revolucionarios, por ejemplo en países de América Latina como Cuba, o en países africanos como Algeria, etc. Es decir, hasta los años 60, sobre todo en los años 50 del siglo XX y desde la Segunda Pocauerra, insisto, tal Coyt-Parson tuvo una influencia predominante en la sociología y en la teoría sociológica de Occidente. De hecho, a quien se debe, o a las gestiones de quien se debe la creación de la primera licenciatura de Sociología de la Argentina, que fue en la Universidad de Buenos Aires en 1957, Gino Germani, un sociólogo italiano, radicado en Argentina, bueno, él también tenía una gran influencia en el estructural funcionalismo. Entonces, ahora vamos a presentar algunas ideas básicas, pero yo quiero enfatizar esto, no de Parsons en general, porque Parsons, como cualquier otro teórico o teórica de la sociología, ha tenido su trayectoria en distintas etapas, ya se ha preocupado por diversos problemas, ya ha mostrado distintos énfasis a lo largo de su carrera, sino por el, vamos a hacer hincapié en el Parsons del sistema social, insisto en eso, que a la vez es el Parsons, si se quiere, más criticado y el Parsons que se lo ha conocido más, digamos así. Incluso como el que se presta más al estereotipo del Parsons que ignora la cuestión del poder en la sociedad, la cuestión de la dominación, el Parsons que hace demasiado énfasis en un modelo de sociedad, demasiado equilibrado, consensuado, integrado, y deja como en un lugar más que secundario el conflicto social, el poder, la dominación. Entonces, a ese Parsons nos vamos a referir en esta presentación. Bueno, como les comentaba, Tergo Parsons nació en 1902, falleció en 1979, era norteamericano y la mayor parte de su carrera trabajó como profesor e investigador en la Universidad de Harvard. A Parsons se identifica mucho con la Universidad de Harvard. No obstante, como sociólogo, él no tenía tanta formación o influencia de los padres fundadores de la sociología norteamericana, me refiero sobre todo a los sociólogos de la Universidad de Chicago, me refiero a William Thomas, Robert Park, Ebert Hughes, Herbert Brümer, es decir, los padres también del interaccionismo simbólico, sino que él sobre todo tenía influencia de la sociología europea, particularmente de la sociología alemana, francesa, ya que él se había formado, primero su formación de grado se dio en biología, era biólogo a nivel de formación de grado. En algún punto eso puede ayudarnos a entender algunas de sus perspectivas, algunas de sus formas de entender lo social. Pero aparte, él se formó en sociología, como decíamos, en Europa, en los años 20 del siglo XX, por ejemplo, en la London School of Economics, en Inglaterra, donde conoció y estudió con Bronislaw Malinowski, uno de los padres fundadores de la antropología moderna, antropología funcionalista, justamente. Recordemos que el funcionalismo no se origina tanto en sociología como en la antropología, con los nombres de Malinowski y otro referente, por ejemplo, Radcliffe Brown. Y también Parsons se formó, esto es central, se formó en la Universidad de Heidelberg, donde pudo conocer personalmente y estudiar con la esposa de Max Weber, llamada Marian Weber, y ahí conoció y se compenetró con la obra teórica de Max Weber a tal punto que la tradujo y la hizo conocer, particularmente tradujo y hizo conocer Economía y Sociedad de Max Weber en Estados Unidos. Una de las traducciones más conocidas de Economía y Sociedad en Estados Unidos en el mundo de habla inglesa es la de Parsons. Por eso vamos a entender que en su pensamiento vamos a poder ver huellas de Durkheim con la gran importancia que Parsons le asignaba, por ejemplo, al condicionamiento social sobre el comportamiento de las personas, lo social como algo objetivo. También vamos a ver huellas del pensamiento de Weber, vamos a ver huellas del pensamiento de Freud. A Parsons le interesaba mucho el tema de la socialización, de cómo se forma la personalidad. Es decir, va a ser un pensamiento complejo el de Parsons, quizás más complejo que el que muchos de sus críticos quisieron hacer ver. Por eso vale la pena, aunque es una empresa bastante que requiere su esfuerzo y su paciencia, pero vale la pena leerlo de primera mano a Parsons. Sobre todo el Parsons del sistema social tiene una lectura sumamente áriga, tal es así que Ray Mills en su clásico La imaginación sociológica lo tilda de gran teórico e incluso hace, irónicamente, Mills o despectivamente traduce parte del sistema social como si hiciera falta traducirlo en un lenguaje más llano, lo hace Ray Mills a modo de crítica. Esa gran teoría que para Mills era la de Parsons, ya que no se sustentaba en investigación empírica. Y bueno, y tenemos también otros críticos, yo había traído por ahí algunos textos para mostrarte, como por ejemplo Votomor, Tom Votomor, otro referente en una sociología, si se puede decir así, más de izquierda, más progresista como la de Ray Mills, donde prácticamente Votomor, en este libro llamado La sociología como crítica social, prácticamente sostiene que Parsons es, ahí está, si se puede, prácticamente sostiene que Parsons es una teoría, la de Parsons es una teoría sociológica y totalmente irrelevante, sin contacto con los grandes problemas políticos, sociales y económicos que vivía el mundo a mediados del siglo XX y sobre todo en los años 60, 70. Realmente la crítica que hace Votom es durísima contra Parsons y bueno, pero insisto, a pesar de eso hay que conocer esa crítica pero también hay que conocerlo del autor mismo porque quizás también hay que preguntarse a qué se ha debido la gran influencia de Parsons e incluso que hasta actualmente se lo siga por ahí leyendo o criticando, a veces hablando a favor o en contra de él y bueno, quizás eso tenga que ver con que la teoría sociológica de Parsons tiene mucha proximidad con esa sociología espontánea más de sentido común que mucha gente emplea para pensar lo social haciendo mucho énfasis en esto de que bueno, lo fundamental para vivir socialmente es que estemos de acuerdo en las cuestiones fundamentales y quizás hasta uno podría pensar bueno, está bien, es cierto que hay cosas en las que estamos de acuerdo pero porque hay gente muy poderosa que ha logrado imponer su verdad imponerla como algo universal pero es finalmente su verdad particular pero más allá de eso hasta uno puede rescatar ciertos elementos de la teoría de Parsons para sobre todo esto para entender lo que a mí me preocupaba tanto el orden social cómo es posible el orden de qué depende el orden social de hecho finalizando esta es la primera parte una parte más general de ideas de Parsons y vamos a hacer después una segunda parte especificando lo que son las ideas de Parsons respecto del sistema social específicamente que es el objeto de estudio de la sociología y vamos a cerrar con una tarea para hacer para quienes para los y las estudiantes que han leído el libro de Jeff y Alexander o el texto de Jeff y Alexander acerca de qué es la teoría bueno, vamos a dejar ahí unas preguntas para que la resuelvan en sus casas digamos así bueno, estas son las ideas centrales y más amplias que tienen que ver con la manera de pensar de Parsons de la sociedad y que está en el sistema social en este libro bueno hay que partir de una cuestión central Parsons en el sistema social aunque pueda llegar a confundir el título él no no sólo se va a preguntar acerca de cómo está organizado el sistema social de cómo funciona cuáles son las condiciones para que exista un sistema social y para que perdure en el tiempo y para que tenga cierta estabilidad cierto orden cierta integración sino que Parsons va a pensar su gran su objetivo es explicar y ofrecer la teoría explicativa del sistema de la acción de lo que Parsons llama el sistema de la acción el sistema de la acción es algo mucho más amplio y abarcativo que el sistema social ya que implica no sólo al sistema social es decir el sistema de interacciones sociales entre actores individuales que vamos a ver más adelante cómo se compone más específicamente sino que el sistema social aparte social o cultural depende si pensemos en Estados Unidos o en Inglaterra y el sistema de la acción también incluye al sistema de la personalidad que es el objeto de estudio de la psicología hay que partir de ahí Parsons se preocupa de la manera más amplia por el llamado sistema de la acción que implica la personalidad la cultura la sociedad o sistema social y sus interacciones recíprocas ¿sí? Entonces en ese plano de manera general Parsons va a decir va a ofrecer una definición de sistema social y ahora vamos a empezar a entrar en la especificidad de lo que es el sistema social y va a sostener Parsons que en todo sistema social básicamente se compone de las siguientes cuestiones pero yo insisto en que no pierde vista este planteamiento más general el sistema social dice Parsons se va a componer primero de todo de una pluralidad de actores es decir de dos o más actores sociales que interactúan entre sí esta palabra es central la idea de interacción ¿no? si no hay interacción no hay sistema social no hay sociedad para que haya sistema social o sociedad aunque sean pequeñas sociedades pequeños grupos debe haber actores individuales interactuando entre sí debe haber una forma o un grado de interacción social pero esa interacción de actores individuales no se da en un vacío sino que esto es fundamental se da siempre dentro de una situación una situación que es objetiva es algo que existe objetivamente y que tiene a su vez estos componentes ¿si? la situación entonces en donde se dan las interacciones sociales que forma un sistema social tiene estos componentes tiene un componente o un aspecto físico que es el medio ambiente por ejemplo en las interacciones que se llevan a cabo dentro de una escuela o dentro de una universidad no se podría llevar a cabo si no contáramos con bancos con un pizarrón con nabla con un sistema de iluminación o con un sistema de acondicionamiento de la temperatura etcétera etcétera es decir hay un medio ambiente que siempre es condición para que se lleve a cabo la interacción social y podemos pensar incluso en el contexto ambiental también más amplio en el oxígeno en la tierra en la temperatura el clima etcétera 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 hay una toda interacción social se lleva a cabo dentro de un medio ambiente también toda interacción social todo sistema social está conformado por actores como decíamos recién pero aquí hay una palabra clave que denota la influencia de Freud sobre todo sobrepasos los actores que forman parte del sistema social no actúan mecánicamente o no actúan sin saber por qué hacen lo que hacen todo actor social que hace algo respecto de otros actores sociales interactuando sea lo que sea sea que lleve a cabo una acción económica lleve a cabo una acción todo tipo de acción las acciones que se pueden llevar a cabo dentro de una familia dentro de una pareja dentro de una organización social etcétera todos los actores sociales actúan de manera motivada es decir cuando hacen algo a nivel social cuando hacen algo en las interacciones sociales lo hacen persiguiendo una motivación persiguiendo una intención un objetivo ahí está se puede pensar que está la huella también beberiana ¿no? siempre que hacemos algo socialmente lo hacemos poniendo un sentido a lo que hacemos lo que hacemos lo que hacemos socialmente significa algo para nosotros por ejemplo ahora que está lo del coronavirus por ejemplo y bueno se nos dice que tratar de estar la mayor cantidad de tiempo en casa y evitar los contactos sociales eso tiene que ver con una solidaridad ya que es una forma de prevenir un mayor contagio bueno eso sería un sentido claro de la acción social de quedarse en casa de hecho en este caso evitar un contacto social en sí mismo es una acción social o una interacción social pero aquí viene el otro central que también tiene que ver con una etapa faceta psicológica del pensamiento de Parsons que es que la motivación básica de todo actor social es lograr un óptimo de gratificación es decir tratar de conseguir lo que hacen o con lo que hacen la mayor cantidad de gratificación o placer y evitar la mayor cantidad de privación o de displacer de dolor uno puede pensar que esta es una meta también utilitarista del pensamiento de Parsons de alguna manera esto nos lleva por ejemplo a la teoría de la elección racional que decían que todo lo que hacen los actores sociales son como bueno el homo economicus siempre lo hacemos previamente calculando costos y beneficios puede ser pero Parsons no olvidemos que ha sido un crítico ferviente del utilitarismo de hecho él se plantó criticar al utilitarismo y sin embargo él cree que efectivamente los actores sociales no solo se conducen respetando o acatando normas o valores o imperativos sino que también lo hacen buscando gratificaciones individuales personales y en ese sentido los actores sociales dice Parsons como decíamos recién no actúan mecánicamente eligen lo que hacen todo actor que actúa de una manera es porque ha elegido actuar así entre varias alternativas que tenía a su disposición nunca son alternativas infinitas siempre son limitadas limitadas por el contexto social limitadas por todos los aspectos que estamos nombrando pero nunca los actores sociales hacen lo que hacen ese Parsons porque es lo único que pueden hacer siempre eligen lo que hacen entre un abanico de alternativas limitadas y lo eligen entre otras razones percibiendo ese óptimo de gratificación pero aquí viene el otro elemento absolutamente central en Parsons que es lo que le relativizaría esto de que bueno entonces Parsons era un utilitarista que adhería a la teoría de la elección racional no justamente aquí viene el elemento central de Parsons tan central que de alguna manera como Jeffrey Alexander que es un discípulo crítico a su vez que tuvo Parsons como Jeffrey Alexander dice perdón como Jeffrey Alexander dice quizás le ha hecho a este aspecto más hincapié del que quiso originalmente Parsons originalmente Parsons se propuso establecer un enfoque voluntarista del orden y ese voluntarismo que tiene que ver un poco con lo que decíamos recién la posibilidad de que los individuos elijan lo que hacen y busquen lo que más lo beneficia se ve de alguna manera muy dejado a un lado con este elemento con la centralidad que le puso al fin y al cabo a este elemento que voy a mencionar ahora la cultura compartida en este este hecho nos demuestra la gran influencia que tuvo sobre Parsons que ejerció sobre Parsons Bronislaw Malinowski como mencionábamos recién uno de los fundadores de la antropología funcionalista para Parsons como para Bronislaw Malinowski la cultura compartida es decir estar de acuerdo que haya un consenso en torno a ciertas pautas culturales básicas que tienen que ver con lo cognitivo con lo expresivo y con lo moral ese acuerdo ese consenso básico es absolutamente indispensable para que exista orden social cuando ese acuerdo empieza a corroerse a desaparecer lo que surge ahí es una sociedad anómica es decir una sociedad que se va crecientemente desinstitucionalizando una sociedad anómica en donde ya no existe no existe un consenso una adhesión de los individuos a un marco o un universo común de cultura que de alguna manera nos permita estar de acuerdo en cuestiones básicas comunicarnos incluso esperar ciertas acciones de los demás en ciertas situaciones es decir que existan expectativas de comportamiento recíproco cuando no hay ese acuerdo cultural básico todo eso desaparece por eso para Parsons este es el elemento central en este planteamiento general una escultura compartida que diga cómo son las cosas en general sobre todo las cuestiones más importantes cómo son es decir un acuerdo en lo cognitivo qué es cada cosa qué significa por lo menos las cosas más importantes por ejemplo qué significa una familia podríamos pensar desde Parsons qué significa el trabajo qué significa la economía el dinero el amor etcétera un sistema de simbolismo represivo que de alguna manera establezca cuáles son las cuestiones que nos tienen que generar más placer más disfrute cuáles son las cuestiones agradables a diferencia de las cuestiones desagradables que tenemos que evitar y por sobre todas las cosas dentro de este tercer elemento que ya es fundamental el sistema de estándares morales dice Parsons que si no si un grupo social no acuerda al menos en ciertas pautas morales básicas y en el conector nos estamos refiriendo a pautas básicas respecto de cómo se debe actuar y cómo no qué se debe hacer y qué no cuál es el comportamiento aceptable y cuál es el comportamiento retaliable si no estamos de acuerdo en eso aunque sea básicamente ningún sistema social puede llegar a existir estos son los elementos sobre todo este tercer elemento el que ha hecho de nuevo el gran énfasis en este tercer elemento el que ha hecho que muchas personas lo critiquen por de alguna manera Parsons a escribir a un modelo social un modelo de sociedad si se quiere conservador porque era tal el énfasis que ponía para explicar lo social en el orden en la integración en la estabilidad social que dejaba un lado muy secundario el conflicto social la dominación que ciertos grupos ejercen sobre otros incluso como vamos a ver más adelante dominación simbólica es decir dominación en el sentido de cómo definir las cosas de la realidad entonces ciertos grupos dominando a otros imponen su verdad imponen sus definiciones acorde con sus intereses bueno todo eso no está en paso lo vamos a ver más adelante lo vamos a ver con los teóricos del conflicto pero no en paso esto es entonces lo que explica esa crítica que se le ha hecho a Parsons como conservador como una teoría demasiado consensualista o integracionista en materia social esta fue la primera parte ahora vamos a hacer una segunda parte explicando ciertas cuestiones específicas del sistema social que se le ha hecho así la segunda parte